En representación de los habitantes de la zona alta, Felipe Ramírez López, integrante de la Organización 2 del Pueblo, amenazó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de realizar una protesta masiva con más de 60 comunidades serranas para exigir la reparación de la carretera Tapachula-Ledén-Pabencul, ya que esta vía está en malas condiciones. La carretera de la Ruta del Café y del Turismo es un peligro constante para quienes circulan en ella, porque además los baches también hay derrumbes que dejan incomunicadas a las comunidades, señaló que esta carretera comunica a unas 60 comunidades, afectando a unos 2.000 habitantes. Yo no sé cómo se llaman las empresas, y no solo vamos a tomar las máquinas, vamos a tomar las máquinas que nada más están paradas allá en Nueva Alemania, ya tiene meses que están paradas ahí y no están trabajando. Entonces, aquí el compañero Jorge Marcelín se ha manifestado, pero solo él, nosotros lo vamos a hacer con toda la gente. Nuestra organización se llama la voz del pueblo y estamos dispuestos a luchar por el pueblo y apoyar al pueblo. Destacó que a pesar de las promesas de campaña del presidente de México de apoyar a las personas de las comunidades más necesitadas, esto al menos en la zona alta no se ve, porque hay incluso afectaciones por deslaves desde el 2005 a la fecha. Actualmente por las lluvias hay deslaves en la carretera que han dejado por varios días incomunicadas algunas comunidades. Además, dijo que la red de telefonía también está afectada y hasta la fecha las empresas de teléfono no han llegado a repararla. Recordó que la zona alta, al ser una zona turística, es productora de café de las más productivas del estado de Chiapas, por lo que Felipe Ramírez reclamó al gobierno federal por preferir ayudar a los migrantes y retirar el apoyo a los campesinos. Y hago saber de lo que está haciendo el nuevo gobierno. Habló de buenas cosas para el futuro, pero ¿qué pasa? Que la carretera de acá, la ruta del café y del turismo, está en pésimas condiciones. Según ellos lo declararon terminada, pero si subiera la autoridad a ver lo que es el camino, están deteriorados. Hay unos deslaves desde el stand que necesitan muros y nunca lo han hecho. La zona alta, todo lo que es la zona alta está dispuesto a unirse nuevamente para bajar y manifestarnos, no contra gente que nada tenga que ver, sino con el gobierno, que cuando anduve en campaña acá en el parque, López Obrador prometió muchas cosas y el señor Gurrías, cuando subió en la zona alta, prometió muchas cosas y hoy se niega a dar audiencia a la zona alta.